El ajedrez te ayuda a pensar, aprendiendo más de un juego milenario de una forma amena y entretenida. Frente al tablero, hasta las 9 de la noche, en Radio Porteña, 89.7. Y era el mes de febrero, en Argentina, en Buenos Aires, todavía no había llegado el coronavirus, y Horacio Oliveira nos empezó a transmitir historias e historias de ajedrez. Pasa el tiempo, llegó la pandemia, llevamos 134 días de encierro, y el hombre sigue contando semana tras semana una nueva historia. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Carlitos? Bien, acá, esperando ver cuál es la historia que nos tenés preparada para hoy. Bueno, sí, hoy digamos que no es una historia demasiado trascendente, sino que es seguir con la línea de tiempo que nos habíamos trazado. Habíamos llegado más o menos a los primeros años del siglo XX, estaríamos en 1906, donde el ajedrez comienza a tener un auge muy importante ya hace algunos años, y va hacia momentos de mucho mayor auge. Pero en 1906 tuvo un acontecimiento, su primer acontecimiento ajedrecístico de Mosasí, tuvo una particular característica. Fue realizado en Estocolmo, en Suecia, con el objeto de que un grupo de jóvenes y entusiastas ajedrecistas suecos midieran fuerzas con algunos consagrados maestros de la época. Esto, evidentemente, era símbolo de la creciente pasión que el ajedrez competitivo comenzaba a despertar en muchos lugares del mundo. El torneo fue jerarquizado por la presencia del alemán Karl Schlechter, que como vimos era uno de los mejores jugadores del mundo, y a la postre resultó el ganador del torneo, junto a varios otros maestros europeos de gran renombre, como, por nombrar alguno, Sip Bersnay, que entró segundo, y el alemán Jack Mieses, que ocupó en el tercer lugar. Y seis jóvenes suecos fueron de la partida y hasta obtuvieron algunos relevantes resultados individuales. Señalo esto porque realmente es importante, me parece importante, en esta línea de tiempo que estamos trazando, ver cómo poco a poco el ajedrez comienza a tomar una importancia, y los torneos de ajedrez comienzan a tomar una importancia que después lo transformó en una actividad tan relevante. De cualquier manera, el mayor evento de 1906 fue, sin duda, el gran torneo jugado en Nuremberg, en el Imperio Alemán, a mediados de año, con motivo del XV Congreso de la Asociación Alemana de Ajedrez, una prueba que se disputó en el famoso Hotel Luitpold, de esta ciudad alemana, y que tuvo lugar entre julio y agosto de 1906, y congregó a 17 jugadores muy fuertes, de muy fuerte a nivel competitivo. Las características del torneo fue la sorpresa, pues fueron varias las que le paró el torneo, aunque no precisamente fue una sorpresa el ganador, ya que el estadounidense Frank Marshall, que fue quien triunfó, atravesaba en esos tiempos, como ya hemos estado viendo, un extraordinario momento, y no defraudó a las expectativas. Ganó en solitario con un punto y medio de ventaja sobre el segundo clasificado, que fue el checo Aldrich Duras, cuyo resultado sí puede calificarse de sorpresivo, en vista de que regregó al tercer puesto al crédito Orocar, que nombrábamos recién Carl Schlechter, quien a priori era considerado el favorito, junto a Marshall. Hubo más sorpresas, por ejemplo, el cuarto puesto del húngaro Leo Forogax, un jugador bueno, pero relativamente desconocido, que no registraba lauros excesivamente importantes, pero que demostró durante las partidas un nivel de juego por demás interesante, y que se tradujo en excelentes resultados. La quinta ubicación también causó a humilación y sorpresa, porque la ocupó el veterano ruso de 55 años, ya todo un veterano, Mijail Chigorin, que en los últimos tiempos había defleccionado, y sin embargo tuvo una muy buena actuación aquí. Y aunque también resultó llamativa la ubicación del extraordinario jedrecista polaco Janowski, uno de los candidatos también, en que compartió el último lugar con solamente cuatro puntos, en una de las peores performances de su exitosa carrera, la sorpresa mayúscula para el público alemán fue la mala actuación del campeón local, el afamado, soberbio y polémico doctor Siegbert Arrasch, quien ocupó un discreto décimo lugar. De él, como jugador de superélite, se esperaba al menos que hubiera luchado por los primeros lugares, y si bien se culpó de su bajo desempeño a una enfermedad que lo afectó durante el certamen, esta mala ubicación opacó buena parte de su prestigio, y por qué no, de su ego, que era realmente muy alto y muy desarrollado. O no, el mérito, digamos que este pequeño traspié finalmente no fue un escollo para que Arrasch continuara una brillante carrera jedrecista de muchos años, donde incluso llegó a jugar en 1908, dos años después, un match por el título del mundo con su compatriota Lasker, del que nos vamos a ocupar de comentar en breve. Digamos que en resumen, Nuremberg 1906 fue uno de los más notables torneos de su tiempo, no solamente por la calidad de sus participantes, sino también por el alto vuelo de muchas de sus partidas, y como decíamos, las notables sorpresas que le paró. Pero creemos que estas sorpresas tienen, sin embargo, una explicación, y es que la proliferación de la práctica del juego, el permanente incremento de torneos de toda fuerza, y el acercamiento al ajedrez de una gran cantidad de nuevos jugadores, devino con toda lógica en una importante multiplicación de nuevos valores, que bueno, que comenzaron a plantarse de igual a igual frente a los consagrados, con la consiguiente mejora en el nivel técnico de las partidas, obviamente, y también en el afán competitivo de los jugadores. Es decir que, bueno, se aproximaban tiempos de gran esplendor para la actividad ajedrecística en el mundo entero, y continuaremos contándolos en viernes a viernes. En viernes a viernes. Te escuchaba atentamente, y buscaba ahí una perlita, algo que asociara al ganador, a Frank Marshall, y justamente a este personaje, Tarras, que también nos estuviste hablando, y te comento que Frank Marshall, campeón norteamericano, publicó un libro, Mis 50 años en el ajedrez, donde escribió justamente sobre este torneo de Nuremberg en 1906, y en uno de los párrafos dice, una cosa que hizo difícil este torneo fue otro experimento, un intento de abolir el límite de tiempo. Le contamos a los oyentes que siempre el factor del tiempo en el ajedrez viene desde lejos, se utilizaba primero por una cuestión de buena educación, un tiempo moderado para responder al rival, luego se aplicaron los relojes de arena, después los relojes con péndulo, y algunos eran muy reacios a utilizarlo. En este torneo justo que nos contaba Horacio, se estableció que no había límite de tiempo para las primeras seis horas del juego. Después de seis horas, si no se definía, entonces ahí sí se ponía una regla, efectuar 15 movimientos por hora, pero el problema era que si no cumplías, te penalizaban con un pago. Después de los, si vos por ejemplo hacías 14 jugadas en una hora, y tu movimiento número 15 lo hacías un minuto después, tenías que pagar un chelín por cada minuto de exceso. Bueno, te imaginás, Leonhard el alemano, Sepiorca el polaco, cuando les tocó jugar entre ellos, decidieron hacer una serie de movimientos repetidos, sin caer hasta la repetición de tres veces, para completarlo y no tener que pagar la multa. Claro. Pero hubo una partida entre George Salvo el polaco y Tarras, en el que Tarras no solo sufrió la derrota, sino que después de haber consumido una gran cantidad de tiempo, y no pudo evitarla, tuvo que pagar de multa 4 libras y 15 chelines, lo que sería un promedio hoy de 30 dólares. Imaginate para un argentino con el precio del dólar, pagar 30 dólares de multa. Así que... Alguien cariño. Así que después del incidente se dijo, bueno, no ponemos más esta regla, solamente se va a aplicar, si la partida se suspende y tiene que continuar el día siguiente, ahí sí vamos a poner límite de tiempo. Por eso, Marshall resume en su libro, yo no dejé que estas reglas extrañas me molestaran mucho, sino que simplemente me ocupé del negocio de jugar un buen ajedrez. Y se ve que no le fue nada mal, porque fue el ganador. Así es. Bueno, Horacio, un gusto, me gustó mucho esta historia también, y te espero el próximo viernes con algo más del siglo XX, ya vamos a llegar, falta poco para llegar a San Sebastián 1911. Sí, falta muy poquito. Bueno, bueno, y ya nos vamos a preparar con capa blanca, entonces también. Cómo no. Bueno, un abrazo grande, gracias. Igual para vos. Si te gusta el ajedrez, préndete. Los viernes a la noche en Porteña estamos frente al tablero, junto a Carlos Hilardo. Te contamos grandes historias.